La idea de este Consejo de Seguridad se hizo para escuchar al gremio de empresarios y campesinos y se pretende llegar a soluciones para evitar mayores problemas. El gobernador Aguilar expresó que hay amenazas, pero que ellos lo que quieren es evitar que estos hechos vayan a conllevar a situaciones de violencia, especialmente en la región del Magdalena Medio, donde se escuchan unas posibles invasiones. También hizo un llamado al Gobierno Nacional con este Consejo de Seguridad, de manera que se puedan reforzar las estrategias de la fuerza pública frente al aumento del microtráfico y la minería legal en la región, lo que también viene afectando a la invasión de predios en varios territorios del departamento. Los habitantes de estos territorios participaron del espacio junto a autoridades militares y la policía, quienes recibirán de primera mano las denuncias de los afectados. Se pretende que ellos estudien las amenazas que han recibido los dueños de fincas ganaderas o agrícolas en zona del Magdalena Medio. Ante estos hechos de invasiones de tierras que ya se han extendido a 18 departamentos, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, denunció que detrás de la serie de invasiones de tierras en diferentes puntos del país hay grupos ilegales que trabajan de la mano con notarios, policías, registradores y hasta jueces de la República. También manifestó que las ocupaciones ilegales las están realizando unas mafias que vienen muy bien organizadas, que mueven a un grupo de personas que los hacen ver requerentes de tierras y en realidad son un grupo manejados por ellos que en una noche invaden una finca. La Procuradora Cabello confirmó que al encontrar la participación de inspectores, notarios, curadores y alcaldes, ya han sido suspendidos algunos registradores y que ya han iniciado algunas investigaciones contra notarios. Incluso en algunas regiones hay jueces participando en esa gran articulación de ilegalidad. Cabe recordar que hace algunos días la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría hicieron un nuevo llamado a toda la institucionalidad del Estado para que se avance con mayor agilidad en la implementación de las acciones que permitan atender los diferentes conflictos sociales relacionados con la ocupación de tierras que se vienen presentando en el país, advirtiendo que esto es una clara violación a la propiedad privada. Sí, las invasiones de tierras. Y la pregunta es ¿dónde está el fiscal? ¿Existe el fiscal general de la nación o no existe el fiscal general de la nación? Es una pregunta que nos volvemos a hacer. El fiscal general de la nación tiene que perseguir de oficio estos delitos. No cabe ninguna duda. Gracias. 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 Gracias.